Muy buena gente, aquí seguimos donde lo dejamos A ver si tomamos la visita Declara tus intenciones Camina sobre el cono para asalado En su momento Carabina Zona de la visita, atacando Y ahora de la visita ¡Vamos! ¡Maldita! ¡Panquilla! ¡Maldita! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí el Capitán Mitch Dunleavy, Cuerpo de Ingeniería 132 de la base de Centinelas Prescott. Las líneas de comunicación han caído y rastreamos a varios blancos acercándose en el radar. Si es un simulacro, confirmad de inmediato. Tenemos a muchos soldados nerviosos por aquí y mando. Si esto es el fin, querrán ir a casa con sus familias antes de que sea tarde. Algunos de los blancos se acercan demasiado... Un momento. ¿Los blancos se dividen en múltiples objetivos? ¡Oh, diablos! Se acabó, ¿no? Que Dios se apiade de nuestras almas. ¡Vamos! ¡Vamos! 28 28 ¡Vamos! ¡Vamos! 28 Gracias. Gracias. Se murió de borrachera. Bueno, se nos suelta el 38. Gracias. 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 Quiero que todo el trabajo que he hecho para estabilizar su sistema se aguante. Gracias. ¿Crees que esto es seguro? Por supuesto. He comprobado en persona todas las conexiones y todos los circuitos. Prime resistirá. Supervisora. Todas las lecturas están en verde. Creo que es hora de activar la alimentación. En realidad, creo que voy a dejar que pulses el botón. ,abyis que hay desertos, no las dudas ni cuando est boulears y que vas auuuu me Es que solo hay que pulsar un botón, macho, me le voy a esto. Tengo que estudiar aquí ingeniería. Liberty Prime, de nuevo en línea. Vamos a realizar unas pruebas básicas. Orden de diagnóstico aceptada. Un momento, necesita ajustarse a su nueva configuración. Módulo vocal, en línea. Prueba de sonido, iniciada. Designación, Liberty Prime, Mark II. Misión, liberación de áncoras, Alaska. Grancos principales, todos los invasores chinos. Vamos a hacer un análisis del sistema y una prueba de combate. Análisis completo del sistema. Sistema, nominales. Armamento, listo. Atención, armas nucleares agotadas. Recarga, necesaria. Atención, núcleo de energía desconectado. Alimentación externa. Recomendado, reinicio del núcleo. Capacidad de rechazar a los invasores chinos comprometido. Prometido. Ve ríos verdes por todas partes. Desde aquí, todo tiene buen aspecto. Doctora, si no le importa echar un vistazo a este gran millón, se lo agradecería. Bueno, debo admitir que no estaba convencida de que fuéramos a conseguirlo. Pero Liberty Prime tiene muy buen aspecto. ¿Qué fue lo que dijo sobre su núcleo de energía? Prime está en plena forma. Pero hay que reiniciar su motor nuclear. Ahora mismo está funcionando gracias a los motores del tributo. En cuanto lo solucione, lo enviaremos a dar una patada a la puerta del instituto. Antes de que partas rumbo a tu próxima misión, tengo algo para ti. Se me ha ocurrido esta pequeña preciosidad. Creo que añadirá un poco más de pegada a tu servoarmadura. ¿Crees que lo necesitaré en mi próxima misión? No lo sé. Pero prepararse nunca está de más. De todas formas, ya está bien. Será mejor que subas al Frequent. El maestro Maxon dijo que quería hablar contigo en cuanto terminases aquí. Y gracias, caballero. Sin ti, nada de esto habría sido posible. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Llévate provisiones, o acabarás comiendo cosas de dudoso gusto para sobrevivir. Tengo que decir, conozco al Paladín Dance desde mi etapa de peleada. Él me entrenó, me instruyó en todo esto, y me enseñó que, si la cagaba, debía sacudirme el polvo y seguir adelante. Se ha ganado mi admiración, mi respeto y mi amistad. Me da igual lo que diga el informe de Quinlan. Me da igual si es una máquina o no. Sigue siendo Dance. ¿Qué pasa? O si por algún motivo es una causa perdida, haz lo que tengas que hacer. Vale, lo escucharé. Es todo lo que te pido. Tendré que confiar en que, cuando llegue el momento, harás lo correcto. Antes de la llegada del Pridwen, Dance me hizo identificar un refugio por si alguna vez perdíamos la comisaría. Era el puesto de escucha, Bravo. Un puesto avanzado militar de antes de la guerra en la frontera norte de la Commonwealth. Está aislado, y somos los únicos que lo conocemos. Así que hay muchas posibilidades de que vaya allí. Pero ten cuidado. No hay forma de saber en qué estado mental se encuentra, ni si confía en alguno de nosotros. Nada, voy a arreglar la armadura. Lo vamos a dejar por aquí. Caballero. Hay que detener como sea. Estudio sus abominaciones tecnológicas. Hay que detener como sea. Los sims de aspecto humano no son los peores. Se ocultan a plena vista. No. Atención, jefe de equipo Delta, acuda al puente. Jefe de equipo Delta, al puente. Qu enduringiste. Qu shopCKCKCKCKCKCKCKCKCKCK. Qué guapo así, ¿eh? Qué guapo así, ¿eh? Qué guapo así, ¿eh? Qué guapo así, ¿eh? Fibra de vidrio... Los militares están guapos, ¿eh? ¿Dónde muerto la mierda? Joder, tío... Es increíble que los supermutantes fueran humanos... El peor error de la ciencia... Salve, caballero... No me deja, tío... No me voy a tirar lo que no necesite y guardo y lo dejo por aquí ya... No me voy a tirar lo que no necesite... No me voy a tirar lo que no necesite... No me voy a tirar lo que no necesite... No me voy a tirar lo que no necesite... No me voy a tirar lo que no necesite... No me voy a tirar lo que no necesite... Pues nada, voy a curarme antes de nada. Lo guardamos y lo dejamos por aquí ya. Nada, lo corto.